¡Histórico Acuerdo! Y en deportes, azucareros en racha goleadora. Deportivo Cali goleó al Cúcuta y completó nueve anotaciones en dos partidos. Santos Borré es nuevo goleador de la Liga. Y el América también golea. De visitante, los Diablos Rojos golearon 5 a 0 al Real Santander. Iron del Valle es el máximo artillero del torneo con siete goles. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Gracias por ver el video!